Cosas que ustedes probablemente nunca han visto acerca de la Basílica, nunca han visto nada de esto probablemente en Televisión Nacional. Y es que nuestro compañero Diego Vargas abrió la puerta no de la Basílica, sino de la historia de la Basílica y encontró grandes curiosidades que les vamos a mostrar en la siguiente historia. Así que presten mucha atención porque les prometemos que se van a sorprender. Este año se espera que dos millones y medio de costarricenses visiten a la Virgen de los Ángeles durante la romería. Pero también muchos aprovechan para conocer un poco más del templo y todo lo que lo rodea. Y este año en particular, préstele mucha atención al lugar donde está la Piedra de la Yaza. En romerías anteriores, los peregrinos que venían a visitar este lugar llegaban hasta este sitio, a unos metros de donde está la Piedra del Hallazgo. Sin embargo, este año abrieron para que las personas puedan venir y tocar directamente de nuevo la piedra donde Juana Pereira encontró a la Negrita, a la Virgen de los Ángeles. Pero también es muy curioso porque a solo un metro de acá se encuentra una ventana con muchísima historia para que ustedes le presten atención en esta romería. Con todo el estudio necesario, pues optamos precisamente por que lo que estaba impidiendo que eso se viera, que era una loza de cemento, poder cambiarla por un vidrio donde la gente acercándose a la baranda de esa área pueda ver las gradas y ver la naciente del agua que siempre en los cuadros encontramos precisamente que aparece junto a la Piedra del Hallazgo un riachuelo, o en este caso es la naciente precisamente. Pero la naciente del agua no es lo único que se puede ver ya que aquí se observa lo que quedó de la antigua Basílica de Cartago que fue destruida por el terremoto de 1910. Son unas gradas que tienen su historia porque son de la Basílica que fue destruida en el terremoto de 1910, quiere decir que son mucho más antiguas. Bajaban, supongo, porque ya ahí si no tenemos conocimiento, supongo que la gente con la devoción del caso hacia el agua podían acercarse por esas gradas hacia la naciente porque también hay una, como una verja, una reja de hierro que seguro era el punto hasta donde podía llegar la gente para que no se metiera dentro de la misma naciente y contaminar el agua, ¿verdad? Entonces por ahí es que estaban esas gradas. Usted lo podrá observar a través de esta ventana pero solo en las cámaras de Informe 11 las verá sin el cristal. Se observa claramente el detalle de los mosaicos que tenía la antigua Basílica. Se cree que la gente bajaba por ellos para obtener el agua directamente de la naciente. ¿Eso es lo único que queda de la antigua Basílica? Pues de lo que tenemos conocimiento, sí. Es lo único que hay de eso, del edificio antiguo porque fue muy dañado en terremoto en 1910, se terminó de quitar lo que quedó del edificio para poder levantar precisamente la actual Basílica que inició en 1912. Así que ya lo saben, para esta romería dése la oportunidad de descubrir los detalles históricos de la Basílica. En especial esta ventana donde una naciente y unas gradas nos cuentan la historia de este templo antes de 1910. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!